Le va quedando a Migliori, le volvió a ganar Guarino Berra, la saca apuradito, le rebota la pelota, le cae a Guarino, no hizo piel estrella en la mitad de la cancha, no pudieron, quiso jugar de memoria, falló Muñiz en el cierre, aparece por aquel lado el negro Omar Guillermo, la tiene Guillermo, que eso es lo que está Montaña, que eso es lo que está Montaña, Guillermo y el centro pasado, Montaña, ¡Gol! 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 ¡Gol del Chaco, gol de central! Le dije que eso lo que está Montaña y Montaña arrancó desde el segundo paro, arrancó desde la derecha hacia el punto del penal, falló en la mitad de la cancha de la estrella, Tengo mucha gente que aprecio mucho Y es un club que realmente siento Como que soy hincha Y siempre, después que me fui Siempre estuve latente como le iba Y bueno, me tocó volver con San Martín Las sensaciones raras Y hoy también, sensaciones raras Enfrentar a amigos como a Walter Guerra Y bueno, me tocó hacer el gol Y bueno, le pedí disculpas Porque creo que hay que ser respetuoso de la gente Es un club que me trató muy bien Entonces, me parece que Que el respeto mío hacia ellos Tenía que ser de esa manera No lo grité y bueno, pedí disculpas Como vos decís Yo llegué la última parte del 2013 A Central y bueno Después de algunas idas y vueltas Arreglé jugar el provincial Y ellos me manifestaron Que el arreglo mío era esta financiación Del provincial debido a que hay elecciones En el club y bueno Hay otras listas Entonces bueno, me pareció bastante serio y lo normal Así que bueno, estoy el provincial Y bueno, después escucharé Y evaluaré lo que pueda llegar a salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!